Natalia, creo que conoces a estas personas, ¿no? Sí, efectivamente. Esta chica se llama Anur y es una chica que va a ser beneficiario de nuestro proyecto en Líbano. Y, bueno, es una chica que tiene unos 12 años. Allí los colegios están todos gestionados por Naciones Unidas y a los chicos que no hacen bien o que no van al colegio, que faltan mucho, que tienen malas notas, al cabo de un año los expulsan. Entonces, digamos que es un claro ejemplo de fracaso escolar. Y al chaval este también le conoces, ¿no? El chaval este igualmente. Este en particular no va a ser beneficiario, pero su hermano sí. Entonces esta familia, es una familia que vivía en los campos de refugiados del norte de Líbano, que fue totalmente arrasada. Este chico tuvo un problema en la espalda durante esos combates, digamos, y su hermano va a ser el que beneficiara también para sacar un poco adelante a la familia. ¿A estos personajes les une algo? ¿Qué es? Pues mira, les une que están, los dos viven en el campo de refugiados ya en el Gélue. Es un campo de refugiados que está al sur de Beirut, en la ciudad de Saida, a unos, una hora de coche más o menos. Y ambos comparten, digamos, el barrio. En este campo de refugiados que acaba de mencionar Natalia, simplemente está poniendo ahora mismo en marcha un proyecto con el que estamos muy ilusionados. Natalia Sancha tiene 30 años, lleva año y medio viviendo en Beirut. Anteriormente había vivido en Washington y es un excelente fotoperiodista. Así que lo mejor que podemos hacer para empezar es conocer un poco su obra. Vamos a volver al proyecto. Natalia, ¿en qué consiste? Bueno, este proyecto tiene varias vertientes, digamos. El objetivo principal es dar formación profesional a unos 200 jóvenes del campamento de refugiados ya en el Gélue. Entonces, ¿por qué? Estos jóvenes tienen todos algo en común que es el fracaso escolar. Han sido expulsados de los colegios y ¿qué es lo que hacen? Nada. Todo el día en la calle, como necesitan traer algún tipo de recursos a casa, generalmente pues acaban vendiendo chatarra o mezclándose en la droga o haciendo lo que pueden. Entonces, el objetivo del proyecto es, por un lado, darles una formación profesional y evitar que se convierta en 200 analfabetos, básicamente. Por otro lado, es que también sean capaces de traer ciertos recursos a casa porque son familias muy pobres y dependen del trabajo de los chavales. Y una última vertiente que yo le veo al proyecto es que en el campo de refugiados está todo dominado por milicias, ya sea la de Hamas, ya sea la de Fatah o incluso otras de Salafistas. Entonces, estos chavales, si tú los dejas en la vagancia y en la calle, son presas muy fáciles de ser captados y contribuir un poco al ciclo de violencia. Entonces, esos son un poco los objetivos. Estos 200 jóvenes recibirán formación profesional y de ellos unos 60 recibirán un kit. ¿Qué un kit consistirá? Pues depende. Si una chica está haciendo peluquería, pues el secador y todos, el conjunto de utensilios que necesite. El que ha hecho de mecánico, pues el kit de mecánico. Y aparte, en paralelo, como siempre sabemos hacer en Civis, irá una campaña de sensibilización más destinada a las familias de estos chavales sobre, por ejemplo, el matrimonio prematuro, cómo intentar evitar que se hagan matrimonios jóvenes y sensibilidad sobre el género, sensibilidad sobre la violencia doméstica. Todos hemos oído hablar de campos de refugiados palestinos, pero muy poca gente sabe en realidad cómo son y cómo son, Natalia. Bueno, los campos de refugiados palestinos es un lugar poco agradable, por decirlo de alguna forma. Difieren mucho. Tenemos campos de refugiados palestinos en Jordania, en Siria y en Líbano principalmente. Los de Líbano yo decía que son los peores, son los más abandonados a su suerte. Porque en Siria se han integrado más o menos y en Jordania son parte de la población. Este en particular, en el Gélue, para que te hagas una idea, se extiende en un espacio de 3 kilómetros cuadrados. En 3 kilómetros cuadrados viven, según datos oficiales, 45.000 personas, según datos extraoficiales, cerca de 90.000. Entonces te puedes imaginar que tantísima gente en un espacio tan reducido, las cuestiones de higiene, son calles muy estrechitas, no hay agua potable, no hay electricidad, se va durante horas. Son unas situaciones muy duras, aparte de la violencia que se vive a diario, que siempre hay enfrentamientos entre diferentes milicias, con lo cual los chavales, las mujeres, todos los ciudadanos allí son siempre testigos de una violencia constante. Entonces, más específicamente en Líbano, está prohibido que desarrollen determinados trabajos, con lo cual están recluidos en el campo y pocos son los que salen diariamente a trabajar y a faenar fuera. Una última pregunta para acabar. Como especialista en el mundo árabe, ¿por qué nos cuesta tanto a los occidentales comprender esta sociedad? Pues bueno, yo diría que en Occidente siempre se tiene miedo a lo que no se conoce. Y el mundo árabe es un gran desconocido. Y entre eso y los estigmas que tenemos en la sociedad, pues bueno, del hombre machista, que es cierto, pero luego de terrorismo, son estigmas que se vinculan mucho en la prensa, en la televisión, y que contribuyen un poco a afianzar ese miedo que tiene el occidental sobre Oriente Medio. Aparte de eso, yo diría también que tendemos a confundir, porque el mundo árabe, ya no hablo del mundo musulmán, pero el mundo árabe de 22 países. Es como el que confunde al europeo y se piensa que el noruego es lo mismo que el español. Pues un marroquí difiere mucho de lo que un lebanés o de lo que un jordano. Entonces yo pienso que se tiene mucho miedo a lo desconocido y hace falta abandonar esa perspectiva que tenemos sobre Oriente Medio, que es securitaria. Tenemos un enfoque siempre securitario y de que no vengan y de la frontera y del terrorismo. Y empezar a hacer, que es lo que intentamos hacer nosotros, que es una política más de desarrollo y de convivencia y de entendimiento. Pues muchas gracias Natalia, ha sido un honor conocerte. Y iremos hablando a lo largo de los próximos meses sobre cómo se va desarrollando el proyecto. Estupendo, muchas gracias Roberto. Ahora una noticia breve. Cibes Mundi participó en unas jornadas organizadas por Ingenieros Sin Fronteras que se celebraron en el campus universitario de Soria. Allí estuvo Judith de la Torre, que contó su experiencia como voluntaria de Cibes Mundi en Paraguay. Y allí también estuve yo, que como veis, en los últimos días he hecho algunos bolos. Con los próximos años. No, 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 no. Recuerda esta dirección, Senchura ORG, aquí puedes encontrar ese regalo que te falta y además solo por abrir una cuenta en nuestra página web entrarás en el sorteo de cinco piezas de esta fabulosa cerámica peruana. Y de momento es todo, nos vemos. ¡Gracias!